Música 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 Nos vemos en muy Música 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 ¡Viene, muñeca! ¡Oye, Claudia, no lo ves! ¡Que cumplas muchos años, amare! ¡Ricky! ¡Ay, tocále a Ricky, Ricky Peñalosa! ¡Tocále a Ricky, Ricky Peñalosa! ¡Y tocále a Ricky, Ricky Peñalosa! ¡Y tocále a... ¡Oye, bebé! ¡No os ve, de verdad! ¡Y de verdad! ¡Nos ve! Gracias.